Tengo un cliente que cada vez que le voy a hacer su yarda, cuando ya me va a pagar sale y nos da cocas y luego pregunta ¿cuántos vienen? No, pues que venimos tres y nos da cocas de esas de México. Y amigos, esos clientes si valen la pena.